Capítulo 51, Epílogo Han pasado varios días desde la fatídica batalla en Tokio entre la resistencia de los prohéroes y el señor del crimen, All for One. El comienzo de la batalla transcurrió sin problemas y parecía que los prohéroes iban a conseguir una victoria aplastante y unilateral contra All for One. Pero eso duró solo hasta que la bala de Lady Nagant mató a ella Seread. Sin el Kirker Asure de Aizawa, el resto de héroes profesionales ya no tenían ninguna posibilidad. Como dice el refrán, cuando las ballenas pelean, se le rompe la espalda a un camarón. Sabiendo que solo morirían de una muerte sin sentido si quedaban atrapados entre su pelea, la de Izuku y la de Afo, Naruto le pidió a su padre que teletransportara a los otros héroes a un lugar seguro. Hasta ese momento, el mundo entero no se había enterado de lo que estaba sucediendo en Tokio. Pero una vez que Seread fue asesinado y All for One sacó la artillería pesada, los distintos medios de comunicación tomaron nota inmediatamente de las enormes explosiones y enviaron sus drones para filmar el incidente a distancia. La batalla que siguió fue inolvidable. El corazón y la determinación de Izuku, el ilimitado arsenal de dones de All for One y su inconmensurable fuerza, y la inhumana capacidad de combate de Uzumaki Naruto se exhibieron en la pelea. Sin embargo, los millones de personas que estaban viendo la transmisión en vivo se olvidaron de todo eso cuando Uzumaki Naruto perdió el control de su don. Kyuubi no Kitsune. Era un mito muy conocido no solo en Asia, sino también en Europa y Norteamérica. Pero nadie lo había creído nunca. Después de todo, era solo eso. Un mito. Por desgracia, cuando el titánico zorro de pelaje carmesí y nueve colas apareció en los jardines en ruinas del palacio imperial, solo quedó conmoción, terror y asombro. Era una bestia como nadie había visto antes, como algo fuera de este mundo. Ni siquiera las criaturas terrestres más grandes de la era mesozoica se acercaban en tamaño. El zorro de nueve colas era simplemente gigantesco. Sus orejas de zorro se movieron cuando el ruido producido por una gran multitud de personas lo despertó. ¿Dónde estoy? Al abrir los ojos y observar su entorno, Naruto se dio cuenta de que estaba en casa, dentro de su habitación. ¿Por qué hay tanto ruido? ¿Qué está pasando? Un dolor de cabeza sordo palpitaba en lo más profundo de su cráneo. Por un momento no pudo recordar sus recuerdos más recientes. Sus huesos crujieron en protesta cuando se levantó de la cama y se acercó a la ventana. En el camino, sus ojos se posaron en el espejo de cuerpo entero que había en la puerta de su armario. Se quedó paralizado, sobresaltado. Parecía estar bien. No había heridas visibles, moretones ni vendajes alrededor de su cuerpo. Lo que lo sorprendió fue la cantidad de colas en su espalda. Se quedó mirando dos veces. Recogiendo sus colas de zorro dorado, comenzó a contarlas una por una. Siete, ocho, nueve. ¿Cuándo obtuve nueve colas? ¿Mi don se despertó de nuevo? ¿Qué diablos pasó? Dejando de lado por el momento el asunto de su cola, se acercó a la ventana y echó un vistazo a través de las anteojeras hacia el exterior. Era la casa de su familia, en Jacksonville, Florida, Estados Unidos. Sin embargo, el tranquilo y elegante suburbio se había transformado en un caos total, ya que las calles y callejones que rodeaban su casa estaban acordonados, con docenas de autos de policía y equipos SWAT rodeándola y mucha más gente apiñada a su alrededor. No, la policía no nos está rodeando. Nos está protegiendo, pensó cuando se dio cuenta de que todos los agentes de la ley que estaban en el lugar estaban de espaldas a su casa y de cara a la multitud. Pero esa gente tampoco parece interesada en nuestra sangre, ¿qué demonios ha pasado? ¿Para qué están aquí? Sí. Cuanto más intentaba recordar, más se le hacía el dolor de cabeza. Llegó a tal punto que se mareó y cayó de rodillas, agarrándose la cabeza con las manos en señal de agonía. Cuando el dolor pareció aumentar más allá de lo que era capaz de soportar, fue como si un dique se rompiera y todos sus recuerdos regresaran a él, golpeándolo como un torrente. El plan del director Nezu y el equipo de prohéroes. Las últimas semanas realizando trabajo de héroe no remunerado en Japón. L y Zuko atacan a Detnerat y matan a Redestro. Atrayendo a All For One y a todos los héroes profesionales que lo acorralan. El asesinato de Aizawa. Su padre teletransportó a todos lejos. L y Zuko luchan contra Afo. Mirko. No. Exclamó. Ahora recordaba y se daba cuenta de por qué no podía recordar sus recuerdos de inmediato. Era como si su cerebro inconscientemente estuviera tratando de protegerse haciéndole olvidar que ella había muerto. Mirko estaba muerto, asesinado a manos de All For One. Usagi llama a Rumi. Su mentor, su modelo a seguir, su mejor amigo y su amante. Pensó que estarían juntos para siempre. Ya fuera en su vida pasada o actual, nunca había amado a ninguna otra chica como amaba a Rumi. No era propio de él perderse en la desesperación y el dolor, pero en ese momento, no pudo detener las lágrimas que llenaron sus ojos. Sus orejas de zorro volvieron a temblar cuando su sensible oído captó el sonido de un pomo de puerta al girar. Al mirar hacia atrás para ver quién había abierto la puerta, Naruto se quedó mudo de sorpresa, estupefacto. Por un segundo, pensó que sus ojos le estaban jugando una mala pasada. Miró el rostro del recién llegado sin decir palabra, incapaz de emitir ningún sonido. Su rostro redondo y suave, sus ojos rojos, llenos de lágrimas no derramadas, su largo cabello plateado, su amplia sonrisa y sus dientes blancos perlados, su piel oscura y sus largas orejas de conejo, no era otro que Rumi. Se levantó una ráfaga de viento y, con ella, Naruto se encontró levantado y envuelto en un abrazo que le rompió la espalda. Sus brazos la envolvieron alrededor de la espalda con la misma fuerza. Rumi. Mientras Naruto sentía las lágrimas de Mirko mojando su nuca, la escuchó reír mientras decía. Si, Naruto. Soy yo. Él también enteró su rostro en su cabello, incapaz de decirle una palabra más. La abrazó con todas sus fuerzas. Incluso cinco minutos después, no la soltaba, se acerraba a ella como si fuera su salvavidas. Finalmente, rompieron el abrazo, solo parcialmente, para poder mirarse a los ojos. Naruto se inclinó ante su toque cuando ella ahuecó su mejilla con su mano. Sus ojos estaban hinchados por el llanto y sus rostros todavía estaban húmedos por las lágrimas, pero estaban sonriendo. Normalmente, ni Naruto ni Mirko eran del tipo que expresaban sus emociones de esa manera. Pero, en ese momento, no intentaron mostrarse fuertes. Finalmente recuperando algo de su calma y compostura, Naruto se dio cuenta de Kusina y Minato, sus padres, quienes lo observaban a él y a Mirko desde la puerta, su reencuentro también los había conmovido hasta las lágrimas. Entonces él también la vio, la misma persona responsable de ese milagro, a quien tendría que agradecer durante el resto de su vida por haberle devuelto a Rumi. Soltando a Mirko, Naruto caminó hacia Eri y se arrodilló frente a ella, tomándola en sus brazos. Eri-chan, gracias. Muchas gracias. Gracias. No podía expresar con palabras lo agradecido que estaba. Todo lo que podía hacer era dejarla sin aliento con su abrazo y repetir esas palabras una y otra vez. No llores, Oni y Chan. Me acogiste cuando nadie me quería. Me diste padres y un hogar. Me salvaste antes. Ahora era mi turno de salvarte a ti. Fue como si sus palabras hubieran sido algún tipo de señal porque Kusina, Minato y Mirko corrieron hacia ellos y se unieron en un gran abrazo grupal. Había sido un momento difícil para la familia Uzumaki. Minato casi había perdido la vida y Mirko definitivamente había muerto. Sin embargo, ahora estaban todos a salvo. Estaban juntos. Estaban vivos. Un rato después, finalmente logrando controlar sus emociones, Naruto fue al baño a limpiarse. Se echó agua fría en la cara media docena de veces antes de darse cuenta finalmente de que no estaba solo en el baño. Yaak. Gritó, y el pelo de sus nueve colas se erizó como agujas. Esto se debe a que, a su derecha, en la bañera, un pequeño zorro de pelaje carmesí flotaba perezosamente en el agua entre burbujas, con sus nueve colas esponjosas extendidas como un pavo real sobre la superficie del agua. Cállate, ¿quieres? Dijo Kyuubi molesto, sin molestarse siquiera en abrir los ojos para mirar a Naruto. Pero, ¿qué? ¿Cómo? Dijo Naruto con incredulidad. Ahora no, Naruto. Calla. Déjame en paz. Hablaremos más tarde. Sin preocupaciones. Hidratado. Feliz. En su carril. Concentrado. Floreciente. Mientras flotaba perezosamente entre burbujas, Kurama era como la encarnación viviente de ese meme. Al ver al pequeño cachorro de zorro relajándose en la bañera, Naruto no sabía si reír o llorar. Se estaba llevando una sorpresa tras otra. Por fin, unas horas después, Naruto se puso al día con los acontecimientos que habían ocurrido después de la batalla. Había estado inconsciente durante dos días, pero mientras dormía profundamente, el mundo se sumió en el caos por la muerte de All for One y la aparición de Kyuubi. Sus padres no desconocían al Kyuubi, ya que Naruto les había revelado su existencia antes, pero nunca habían esperado que el zorro se convirtiera en una persona independiente. Y definitivamente nunca habían esperado que se convirtiera en un gigante que empequeñeciera incluso a criaturas como Moon Lady y Gigantomachia. Si eso no fuera suficiente para sorprenderlos, Kyuubi los sorprendió una vez más al demostrar que era capaz de alterar su tamaño a voluntad y volverse más pequeño también. ¿Te hizo algún daño? Preguntó a sus padres. Cuando todo estuvo dicho y hecho, al final, Minato y Kusina habían sido los carceleros del Kyuubi en sus vidas pasadas. Te preocupas demasiado, se rió Eri. Aparte de robarle las latas de Coca-Cola a papá y exigirnos que le acariciáramos y le cepilláramos la cola, Kurama no hizo nada más que dormir y comer. Si no lo supiera, pensaría que es un gato, dijo Minato también, riendo. El alivio de Naruto era palpable. Era como si le hubieran quitado un peso de encima. Por cierto, ¿qué pasa con toda esa multitud alrededor de nuestra casa? Están aquí por ti y por Kurama, respondió Mirko. Kurama, en particular, sacudió al mundo. Nuestra lucha contra All for One fue televisada desde el momento en que Aizawa fue asesinado. Todos vieron a Kurama volverse tan grande como un rascacielos, y también lo escucharon hablar con Izuku. Es diferente a todo lo que nadie haya visto antes, y básicamente lo diste a luz completamente sola. Es una nueva persona, alguien que cobró vida gracias a tu don. No solo la gente común quiere saber más, la gente del gobierno, los investigadores y los científicos de todo el país también quieren conocerlo. La única razón por la que no lo han hecho hasta ahora es porque Kurama dijo que no hablaría con nadie sin ti. ¿Deberíamos huir? Preguntó Naruto. Minato se alborotó el cabello, riendo. Claro, podemos escapar, pero ¿y luego qué? ¿A dónde escaparíamos? ¿Y cuánto tiempo lograríamos permanecer ocultos cuando tú llevas nueve colas, Rumichan tiene orejas de conejo y Kurama-san es un zorro parlante? Además, no tenemos ninguna razón para escapar. No hemos hecho nada malo. Es todo lo contrario. Tú, Rumichan y Kurama-san son héroes. No minimices el papel que desempeñaste tú también, querido, dijo Kusina, dándole un beso en la mejilla a su marido y haciéndolo sonreír. Mientras estaba sentada en el sofá junto a él, Mirko apoyó la cabeza en el hombro de Naruto y su mano se extendió hacia la de él, entrelazándose sus dedos automáticamente. Kusina y Minato sonrieron involuntariamente ante la muestra de afecto no verbal de los dos tortolitos. En ese momento, Kurama entró en la sala de estar con sus nueve colas peludas envueltas en nueve toallas y otra toalla alrededor de su cintura, como un humano. Su apariencia era tan divertida que Naruto estalló en risas al verlo. Pero el zorro no le hizo caso y saltó al regazo de la pequeña Eri, que se desmayó al recibir el honor de tenerlo en su regazo. El pequeño zorro era simplemente adorable. Por cierto, ¿dónde está Kuro? Preguntó Naruto, dándose cuenta de repente de que su perro pastor alemán no estaba a la vista. Le pedimos a los Rusei que lo cuidaran durante unos días. La aparición de Kurama casi le provoca un infarto. El pobre perro está demasiado asustado para estar en la misma casa que él. Kyuubi dejó escapar un bufido pero no dijo nada, sintiéndose demasiado cómodo en el regazo de la chica mientras ella lo rascaba suavemente detrás de las orejas. La aparición del Kyuubi resultó ser un acontecimiento mucho más importante de lo que Naruto había esperado. Dos semanas después de la guerra contra All for One en Japón, Naruto y Kurama habían pasado por docenas de pruebas médicas y exámenes psicológicos mientras los médicos y científicos intentaban comprender cómo era posible que Naruto diera a luz a un ser completamente nuevo e independiente a través de su don. Además, esa no fue ni siquiera la parte más difícil. Para gran disgusto del zorro, el gobierno de los Estados Unidos lo obligó a registrarse como ciudadano de Japón y convertirse en parte de la sociedad humana. Eso significaba que tenía que pasar por la educación obligatoria como todos los niños y, lo peor de todo, tenía que obtener un certificado de nacimiento. Oye, hijo, dame esa bolsa de patatas fritas, se escuchó la voz de Naruto. Estaba acostado en la cama junto con Rumi y viendo una película. Que te jodan, Naruto. Le gritó Kyuubi, con un gruñido lleno de fastidio. Naruto se rió disimuladamente con regocijo. Nunca iba a dejar que el zorro lo olvidara. Siempre se reiría del hecho de que el certificado de nacimiento de Kyuubi luciera así. Lugar de nacimiento. Tokio, Japón. Nacionalidad. Japonesa. Nombre. Uzumaki Kurama Sexo. Masculino nombre del padre. Uzumaki Naruto Kyuubi alargó una de sus colas para golpear a Naruto con ella, pero una cadena dorada surgió y la detuvo. ¿Cómo te atreves a levantar la mano contra tu padre? Le gritó Naruto con fingida indignación. No me hagas hacerlo, Naruto. Pelearé contigo. Te daré una paliza. Gruñó Kyuubi y la cama crujió bajo su peso mientras su tamaño comenzaba a aumentar rápidamente. Sin embargo, cuando tres cadenas doradas se envolvieron alrededor de su cuerpo, el tamaño de Kurama volvió a ser el de un pequeño cachorro. Las cadenas de sellado de adamantina funcionaron en él en la vida actual al igual que lo hicieron en la vida anterior también. Pero mientras Kyuubi estaba furioso, Eri acudió a su rescate. Mamá. Nisan está acosando a Kurama-san otra vez. Gritó. Mamá. Con su sensible oído, Naruto y Mirko escucharon la sufrida visión que Kusina dejó escapar abajo. Un destello amarillo iluminó la penumbra del dormitorio mientras Minato se teletransportaba a su habitación. Dios mío. ¿Cuándo dejarás de burlarte de él? Dijo Minato con las manos en la cintura. Mientras Naruto recuperaba sus cadenas, Eri se apresuró a tomar a Kurama en sus brazos. Luego, le sacó la lengua a Naruto e hizo un sonido antes de correr de regreso a su habitación con el zorro a cuestas. Naruto se rió entre dientes por la forma en que Kurama dejaba que la niña lo llevara de un lado a otro de esa manera. Al viejo gruñón le hubiera gustado decir lo contrario, pero en el fondo era un blando. Cuando su padre desapareció con otro destello amarillo, y con Kurama y Eri desaparecidos también, Naruto se quedó solo con Rumi en la habitación. Suspiró reconfortado mientras la chica conejita se acurrucaba más cerca de él, con la mitad de su cuerpo sobre el suyo. Lentamente, pasó la mano por su cintura y caderas, Naruto sonrió y besó la parte superior de su cabeza con cariño. Rumi también le devolvió su afecto levantando la cabeza y besando su cuello. Las cosas aún no eran perfectas. Aunque All For One había sido derrotado y el director Nezu, junto con Izuku y el resto de los prohéroes sobrevivientes, regresaron a Japón, tratando de restablecer el orden, el daño causado por la propaganda del ejército de liberación no pudo repararse de inmediato. Las malas acciones del antiguo HPSC habían salido a la luz y se habían expuesto y demonizado los numerosos defectos del régimen anterior. Mucha gente corriente ya no confiaba en los héroes, pero también muchos querían que la guerra civil terminara y que las cosas volvieran a ser como antes. Así pues, así es como llegó a ser la situación actual. Actualmente, Japón estaba en medio de una elección, un referéndum cuyos resultados decidirían si el sistema prohéroe y la Comisión de Seguridad Pública de Héroes iban a ser restablecidos o no. A pesar del caos y el tumulto en su país natal, Naruto no se vio afectado. Ya había hecho más de lo que la mayoría de la gente hizo por Japón. Había hecho su parte. Ahora estaba en Estados Unidos con sus padres. A partir de ahora, lo único que quería era relajarse y disfrutar del tiempo con su familia. Y Mirko estaba en la misma situación. Anteriormente, había estado decidida a regresar a Japón y luchar por su país. Sin embargo, después de morir a manos de All for One, su perspectiva cambió. Ya no quería estar separada de Naruto. La vida era demasiado corta y demasiado valiosa para que pasarán tiempos separados. Cuando la chica conejita puso su pierna sobre él y se sentó ahorcajada sobre él por completo, los pensamientos sobre el malestar social y la inestabilidad política de Japón desaparecieron de la mente de Naruto.